Quiero verte Mirarme en tus ojos Y entre tus cabellos Dejar impregnados mil besos de amor Quiero verte Hablarte de cosas De cosas que solo Las almas que se aman Pueden comprender Quiero verte Y allí en tus ojeras Hacer una hoguera Con la llama ardiente De mi beso en flor Quiero verte Mimarte y decirte Te quiero, te quiero Y mi amor Primero siempre serás tú ¡Gracias por ver el video! Quiero verte Quiero verte Y allí en tus ojeras Hacer una hoguera Con la llama ardiente De mi beso en flor Quiero verte Quiero verte Mimarte y decirte Te quiero, te quiero Y mi amor Primero siempre serás tú Siempre serás tú ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.